La verdad me parece una barbaridad tanto tiempo sin subte. Aunque tengamos en cuenta que va a haber poco público por la época del año, pero dos meses es una barbaridad. Aparte, no sé si se justifica cerrar tanto tiempo para el cambio de vagones. Realmente no lo comparto la decisión. Nos va a impactar bastante el salario de lo que viajamos, porque el aumento es considerable. Teniendo en cuenta lo que estamos pagando, es un aumento considerable. Así que, bueno, igual no nos va a quedar más remedio que utilizarlo, pero bueno, también es muy alto, es muy alto el aumento. Me parece terrible, porque yo dos veces por semana tengo que trabajar en el centro y sí o sí tomo el subte. Si voy en colectivo o llego tarde o siempre hay algún problema de tránsito. Así que, no sé, dijeron dos meses, ahora parece que lo postergan para el 12 de enero. Como que encima hay contradicciones entre lo que anuncian en un principio. Como todo lo que viene haciendo este jefe de gobierno, la verdad que como porteño es muy enojado. Es el segundo aumento, o sea, uno ya lo anunció y lo concretó y ahora está queriendo aumentar de nuevo. No sé a dónde quiere llegar este muchacho. Bueno, se piensa que todavía está en el correo argentino de papito y siempre pidiendo subsidio al Estado. Y el Estado somos todos. Así que, él tendría que administrar con el dinero que le baja Nación y con lo que él recauda en capital. No puede ser que esté siempre pidiendo plata de otro lado. Mira, si es cierto que lo van a hacer, un disparate más del gobierno. Sí, es cierto. Por ahora no lo pararon, pero bueno, no creo que sea necesario parar un mes o dos para argar vagones o lo que fuere. Por lo menos nunca pasó algo así. Y me parece que si será un servicio para turistas, quizás, para pagar en euros, en dólares. Si es así, algunos lo podrán pagar, otros no. No, estimo, porque, ¿cuánto está ahora? ¿2.50? Y va a ser más del triple, más del doble. El 100, bueno. Será para turistas que paguen en euros, en dólares, en libras. Creo que es como una exageración. No puedo hablar de la parte técnica, pero me parece que el usuario de subte se va a ver muy perjudicado. Quizás sería una buena medida que trabajaran de 20 a 8 de la mañana, ¿no es cierto? Cosa que el usuario pueda seguir manteniendo el ritmo normal, porque si no, el tema del colectivo va a ser terrible para la gente que viaja todos los días. A la mayoría de la gente lo perjudicará, pero en realidad creo que tanto el boleto de colectivo como de subte está muy barato en Argentina. Por ahí una tarifa de 4 pesos sería lógica. Imagínate 6 pesos, dos viajes y de vuelta son 12 pesos, una cosa de locos. Si me decís que los subtes andan bien o tienen una buena frecuencia, bueno, pero ni siquiera no hay una buena mantención de los subtes.